¡Estamos aquí en el Unicornio Azul! ¡Esta es la rutina de la semana! Señores, como les dije anteriormente, soy colombiano. Y como se me ha complicado al principio entenderme por el lenguaje. Las palabras cambian mucho. La palabra coger. Para mí la palabra coger es agarrar. Yo cojo esto y ya. Lo que les voy a decir es cierto. Estaba yo en Guadalajara subiendo una cama por las escaleras con un amigo chilango. Oiga y me voy resbalando. Yo le grité, ¡Hermano cójame fuerte el chilango! Me dijo, ¡Pinche colombiano puto! Te has de comer el arroz con popote, ¿eh? Oiga, y me causó mucha curiosidad esa frase. Comerse el arroz con popote. Porque es que irónicamente en Colombia al acto sexual nosotros le decimos comer. No sé si han visto en las series de Sinteta No Hay Paraíso que es ¡Ay, Catalina! Usted se comió ese man, se lo comió ¡Ay, ay, 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 ay! Y digo irónicamente porque cuando yo llegué aquí a México un amigo me dijo, ¿qué? Vamos a comernos unas gorditas. Y yo, ¡Bueno! Sacó el celular y comenzó a marcar. Me dijo, ¿qué cuentas te chingas? Y yo, ¡Una, una! ¿Para qué voy a presumir? ¿Para qué? Me dijo, que si con todo ello, si se deja rico, rico. Me encanta, luego me explicaron que era una comida, pero es que me encanta la comida mexicana. Amo los tacos. Pero tacos, tacos, no mamadas. Si esos tacos que tú llegas a la taquería y ves en la cara del taquero todas las raíces prehispánicas. Tú dices, ¡A huevo! Este es mexicano. ¡Tacos! Sí que si eres blanco, el taquero te dice, ¡Bueno! Y si eres moreno, te dice, ¡Primo! ¿Cuánto va a querer el primo? Y usted, ¡Eh! Y se queda viendo cómo preparan los tacos. Te los pasan en un plástico, en un plato con plástico. Y llegas y de un taco, que es de doble tortilla, haces dos tacos. Porque piensas que vas a comer más. ¡Tacos! Que el que está traspicando la cebolla, está picándola en chinga, en chinga, en chinga. ¡Chinga, en chinga, en chinga! Y no llora, no llora. Porque está muerto por dentro. Sí, porque su esposa lo abandonó. Por el compadre, que es el dueño de la taquería. Y ahora, ella es la que cobra los tacos. Que el aceite donde preparan los tacos es negro, 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 negro. Te mamaste, negro. Que parece aceite de motor de carro. Y uno dice, igual y sí. Porque la taquería está al lado de una vulca. ¡Tacos! Que hay una barra de un chingo de limones. ¡Chingo de limones! Que no sale una pinche gota de ni uno. Y ya para cerrar. Que solamente tienen de dos tipos de salsa, nada más. De la que pica un chingo. Y la que pica un putazo. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Tacos!